Vamos a restaurar el monumento a Colón, aunque a Macri y Rodríguez Larreta no les guste. Lo afirmó el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, quien presentó un informe con la lista de monumentos públicos que Macri nunca cuidó. Se conocieron las imágenes del tren durante el momento previo al trágico choque en la estación Castelar el pasado 13 de junio. La justicia realiza una inspección ocular en el edificio donde vivía Ángeles Rawson y ordenó una prueba de ADN a todo el entorno familiar del adolescente. La recaudación fiscal de junio alcanzó 74.700 millones de pesos, un 27,3% superior a la de mayo de 2012. El hospital El Cruce Néstor Kifner conmemoró un año del primer trasplante cardíaco realizado en ese centro de salud. Juan Martín del Potro clasificó por primera vez a cuartos de final de Wimbledon y ahora enfrentará a David Ferrer. Se complica la continuidad de Christian Ledesman River, uno de los preferidos de Ramón para el mediocampo, echaron al coordinador infantiles de All Boys porque entregaba jugadores al equipo de fútbol de Hugo Moyano.